¿Qué es el Pasaporte N? Pasaporte N ha sido una gran experiencia para nosotros. Empezamos porque teníamos la necesidad de empezar a explorar mercados diferentes al colombiano. Conocimos la convocatoria de Ruta N y nos interesó mucho desde el principio. Fuimos a la primera parte que es la etapa de sensibilización. Nos gustó, nos gustó mucho como la metodología que se utilizó, la forma en que nos entregaron una serie de herramientas que nos permitieron a nosotros en Contribute diseñar nuestra estrategia. Luego vimos que salió al aire la segunda convocatoria y ahí vimos que la idea de Ruta N era ya hacer un acompañamiento más cercano a las compañías en la revisión de esa estrategia y por supuesto el diseño de las tácticas para lograr llegar a estos mercados. Realizamos el proceso con excelentes resultados. Ya hoy hemos identificado nuestro próximo mercado. En el caso de Contribute este será México. Incluso ya estuvimos visitando algunas compañías en México y posiblemente en los próximos meses ya iniciemos nuestra operación internacional. Contribute este será México. Gracias. ¡Suscríbete al canal!